Muy bien, Alberto, vinimos hasta la sede de SUEM en este momento. La concentración ha comenzado ya, por supuesto, la atención municipal no se puede realizar, no se está realizando desde hace ya algunos minutos y por tal motivo ya se preparan para la movilización hacia tribunales federales junto al gremio de luz y fuerza, que está justamente aquí a la vuelta. Van a reclamar por, bueno, una respuesta, una resolución al amparo presentado contra el impuesto a las ganancias. Bueno, es otra cosa que un cálculo distinto al actual. Los sindicadistas, por supuesto, quieren que esto se realice, esta respuesta, esta resolución venga antes de la feria judicial que comienza el 7 de julio. Algunas primeras informaciones dicen que habría una respuesta antes de esa fecha, pero bueno, todavía eso se va a resolver. En tal caso, hoy será un día especial para los gremios, tal como ocurrió en el transcurso de este mes, donde ya hubo una movilización. Hoy vuelven a marchar desde aquí de la zona centro hasta tribunales federales. Siguien ustedes. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Todo contado y mostrado en el show de la mañana.